Música Ni el amor, ni el universo, ni la creación Es el fino hilo de tu cuello al suelo, es lo que quiero Saber que así no puedo, que me pierdo y me desvelo en la necesidad Y a mí me gusta cuando me abrazas así Y me gusta cuando estás peligrosa Y es así, es encontrarte y desnudarte ahí El lindo juego de tenerte en vilo es lo que quiero Saber que así no puedo, que me lleno y me vacío Pero pasará, si me estallé contra una pared Sé que lástima, pero yo sé lo que siento La luna de febrero, algún vinilo, que siempre no hay la necesidad Y vas a ver cuando todo vaya bien Ya no seremos más Y a mí me gusta cuando me hablas así Me gusta cuando estás peligrosa Y a mí me gusta desarmarme ahí Donde tus piernas de asunto Voy a ganar las especias Y a mí me gusta desarmarme ahí Me gusta cuando estás peligrosa Y a mí me gusta desarmarme ahí Donde tus piernas de asunto Voy a ganar las especias Voy a ganar las especias